bienvenidos de nuevo aquí al programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones como que no canal 4 y ya empezamos ya empezamos a no se olvide ya empezamos a decir disparate no pero si para que no se olviden que mañana sábado mañana sábado cambia la hora mañana sábado recurrimos nuevamente a ese gran proyecto europeo donde te roban tu tiempo porque te roban una hora de tu de tu tiempo no porque no va a venir mejor en la coño pues que la deje con el horario de con el horario de verano sabe porque pues te la devuelven otra vez después en octubre sabe si te la devuelven otra vez pero de momento te roban una hora para que tu mañana perdón el domingo en vez de en vez de ponerte el pijama a las siete y media de la tarde te lo pones a las ocho y media porque todavía de día vale así que mañana cuando sea hay que son las dos hay que son las tres bueno para las dos son las tres una cosa así vale para la tica de una hora para adelante al reloj mira mañana pero mañana eso ya ya tú bueno los pensionistas si quieren lo pueden ir haciendo ya a partir de hoy sabe pero bueno miren no llegaba este comunicado esto viene de de balsequillo vale invitación presentación de la plataforma vecinal por balsequillo local social de la plaza en la plaza de tifa y esperamos tu asistencia no bueno pues el 30 el 31 de marzo a las 8 de la tarde el próximo viernes no podemos estar ahí porque estaremos aquí pendiente para hacer el programa bueno pues que sepan que hay una plataforma nueva en balsequillo que ya en la próxima semana traeremos la foto de todos de todos los componentes de esta plataforma no ahora sí si marcamos el teléfono lo urdes bien porque queremos hablar con alguien de esta plataforma no para que nos alimente un poco más esta información no el 31 de marzo como les digo hay una plataforma nueva vecinal que van a estar en la plaza tifa riti en el local social y están todos ustedes todos los barsequilleros bueno y los que no sean barsequilleros también a esta asamblea que va a haber asamblea presentación de la plataforma vecinal por barsequillo buenas tardes señor quintana buenas buenas tardes juan juan santana que tal hombre que tal oiga el señor quintana que que nos puede alimentar sobre esta información de la invitación presentación de la plataforma vecinal que va a pasar el día 31 pues juan te comento un poquito primero agradecerte el interés del programa calentito sobre todo dirigido por ti y hacia municipios de balsequillo por la parte que me toca agradecer el nombre de la plataforma vecinal por barsequillo el poder usar este medio de comunicación para poder expresar mi nombre virginio quintana soy uno de los portavoces elegidos de la plataforma vecinal por barsequillo plataforma juan que nace hace un añito y medio aproximadamente a raíz que el consejero pete blas ruano pues convoca y invita a los que son vecinos asociaciones y colectivos para comentar en qué estado está el ayuntamiento municipal nos empieza a comentar sobre la deuda la falta de personal la devolución de subvenciones la deuda proveedores el problema con el tema del agua de regadío renovación con el que no se ha renovado plan general no es que no tenemos secretarios que no se han realizado obras a las obras en los colegios la falta de policía local más de doscientas treinta y cinco personas en listas de espera para la ley dependencia el destifar de dinero público por parte de este ayuntamiento con la fiesta denuncia de los juzgados aumento de los aumento de recibos del agua y de la luz perdón del agua y del y del y después de las próximas elecciones que también ha sido aprobada en pleno y no se ha comunicado nada obras sin terminar como el centro de alto rendimiento deportivo la piscina municipal la gran canaria cuarenta y uno una serie juan de problemas que hay en el ayuntamiento y que los vecinos desconoce pues a raíz de toda esta información que nos explica el concejal pues tuvimos la valentía de convocar reuniones por los distintos barrios del municipio de barcequillo hemos empezado el 17 de febrero en el barrio de la barrera y hemos terminado el 17 de marzo en el barrio casco con un total de 14 reuniones vecinales hemos transmitido la información total de cuatrocientos treinta vecinos aproximadamente de la problemática de este ayuntamiento la verdad es que el vecino añoraba las reuniones vecinales y la falta de información por parte de este de este ayuntamiento hemos escuchado las propuestas y preguntas de los vecinos y de todo juan de todas las reuniones de estas catorce reuniones pues se repite el mismo problema en todos los barrios lo que son las los servicios básicos están abandonados hay un abandono total en este municipio de barcequillo y a raíz de esta desidia y por parte del ayuntamiento y las propuestas de los vecinos es cuando los vecinos deciden oye el barcequillo necesita que haga un cambio hemos tomado la decisión de presentarnos en las próximas elecciones municipales y así fue aprobada anoche en la asamblea general de esta esta plataforma vecinal de presentarnos como una agrupación de electores la plataforma vecina por pasequillo pues presenta se presenta a las elecciones municipales como una agrupación de electores por lo cual invitamos a todos los vecinos y vecinas del municipio de sequillo a la presentación de la plataforma vecina por pasequillo el próximo viernes treinta y uno de marzo a la 20 horas en la plaza Tifariti queremos recuperar el movimiento asambleario que sean los vecinos quien marque las directrices dentro del ayuntamiento y que el ayuntamiento de todo no que el ayuntamiento haga y deshaga lo que lo que lo que está haciendo no en definitiva juan es que invitar a todos los vecinos a la plataforma vecinal a la próxima reunión a la próxima invitación que es el viernes treinta y uno de marzo en la plaza de Tifariti de aquí de valsequillo juan no sé si me explicaba así por encima perfectamente pero perfectamente por lo menos sabemos que y le damos la enhorabuena no a esta plataforma porque todos sabemos que valsequillo necesita un cambio igual el cambio pasa por la mano de de o por estas personas que conforman esta plataforma ingenio si juan la verdad que si hay un grupo de personas gente nueva gente con ilusión con ganas de trabajar por y para valsequillo gente que vive y conoce las necesidades de valsequillo es lo que estamos intentando la verdad que convocar y en un principio lo que vamos a hacer el próximo día es presentar la plataforma ya presentaremos los candidatos la verdad que queremos tener un crear una agrupación con candidatos preparados con candidatos que estén que apuesten por valsequillo que conozcan valsequillo que sean amables con la gente que que sean que puedan tener un contacto que no que no sé que 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 no estén afincados al ayuntamiento que salga y hablan con los vecinos y comenten las necesidades de los vecinos es lo que quiere en un principio esta plataforma vecinal retomar lo que es la parte asamblearia y definitiva que sean los vecinos quien marquen las directrices de este de este municipio este proyecto del proyecto que tienen ustedes para para este valsequillo ingenio ventana muchísimas gracias por estar ahí al pie del teléfono muchos éxitos en esa nueva el próximo día 31 que es el viernes y bueno pues les deseamos muchos éxitos y enhorabuena porque como le digo digamos que conforman esta plataforma conforma un proyecto nuevo también para valsequillo gracias por estar ahí quintana gracias juan si me permites comentar un detalle juan por favor aprovecho tu medio para comentar que mañana sábado 25 de marzo a las 12 de las 12 de mediodía pues tenemos una reunión con los distintos vecinos del montañón de tenteniguada de lechai de cen en el local social de este cen para tratar los problemas de la carretera de montañón la red de agua de regadío problemas con el despliegue de la fibra óptica el abandono de las instalaciones del barrio de este cen nos acompañan técnicos municipales consejales de los distintos ayuntamientos contra el del de como bar sequillo y profesionales del despliegue de la fibra óptica eso será para mañana sábado a las 12 en el local social de este cen y juan sin más pues agradecerte la oportunidad que nos brinda de poder comentar y invitar a todos los vecinos que hay un cambio nuevo que se todos invitados a la presentación de la plataforma vecinal por bar sequillo el próximo viernes 31 de marzo a las 20 horas muchas gracias juan por su colaboración gracias a ustedes quintana buen fin de semana gracias igualmente señor venga muy bien qué bueno poder escuchar un poco en qué va a consistir ya lo saben los vecinos de bar sequillo esta nueva plataforma plataforma vecinal por bar sequillo el día 31 el próximo viernes bien perfecto yo quiero desde aquí mandar un mensaje no y bueno un mensaje decir que esta semana fallecía este hombre nani jiménez este hombre que nos delitaba deleitaba a todos nosotros no con esa música esa guitarra que nos hacía saltar y nos hacía vibrar y nos hacía bailar también y falleció este chaval de 33 años nani jiménez nuestro más sentido pésame a toda la familia y como que no hay una estrella más en el cielo tocando música para todos los que están ahí arriba así que descansen en paz parece ser que sanidad empieza las obras empieza las obras en el materno una obra nueva que están haciendo ahí en el materno también están paralizadas las obras en el confital miren una una noticia que nos llamaba muchísimo la atención que es aquella que es aquella que pascual pascual calawi se haría publicada en los medios de comunicación pascual calawi es veterinario ha sido expedientado por el cabildo de gran canaria y él cree que ha sido que está siendo acosado no laboralmente porque por por trasladar a una tortuga no al se nos llama pascual calawi lo que queda de programa para que nos alimente un poco más esta información porque se sienta acosado laboralmente también leíamos está en estos días ese magma que hay debajo del teide no de ahí que tanto tantos tantos lourdes podemos podemos parar un momento podemos parar un momento aquí volvemos enseguida vale volvemos enseguida